Varios heridos por atentado con coche bomba, en un cuartel policial en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. El ataque estaría ligado al narcotráfico. Joven muere al ser aparentemente lanzado desde un bus en movimiento, por delincuentes que asaltaban a los pasajeros. Un fuerte golpe en la cabeza provocó su deceso. Dos muertos y tres heridos, por choque entre un automóvil y una camioneta, en la vía Puerto Inca-Naranjal. Se presume que uno de los conductores se quedó dormido. Lunes 29 de enero, amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a esta primera emisión de La Noticia. Gracias, como siempre, permitirnos llegar a sus hogares. Luisa, ¿cómo estás? Qué gusto verte, Marcela. Amables televidentes, en efecto, damos también gracias al Todopoderoso por regalarnos una nueva semana que arrancamos con importante información y muy delicada, por cierto. Marcela y amigos televidentes, presten mucha atención. Una explosión con coche bomba se registró en los exteriores del comando de policía en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. El siniestro dejó casas destruidas y varias personas heridas. Las autoridades abrieron una investigación para determinar quiénes serían los responsables de este atentado terrorista. El vehículo fue estacionado en la parte posterior del cuartel policial, específicamente en la calle Los Laureles. El atentado terrorista supuestamente obedecería a represalias, a una serie de golpes defectuados por la fuerza pública, a organizaciones narco-delictivas que operan en la zona de frontera. Vamos a tener una presencia permanente, fuerte, decidida, de las instituciones de seguridad de nuestro estado ecuatoriano aquí en la provincia, especialmente en la zona de frontera. No nos van a amedrentar y vamos a seguir combatiendo el crimen organizado. Sabemos que hemos golpeado, sabemos que hemos golpeado fuertemente el crimen organizado en estas últimas semanas. La onda explosiva alcanzó varios metros a la redonda afectando casas y la infraestructura del comando de policía. Parte del cerramiento voló por los aires, no quedó nada en pie, así como las paredes y ventanales, donde descansaban 40 policías. Fueron revisadas 105 viviendas en total, hay 576 personas de estas 105 viviendas que fueron afectadas, de las cuales, como les decía, son 37 viviendas, 37 casas que sí deben ser reconstruidas o reubicadas totalmente. Este es el hoyo que dejó la explosión del coche bomba que fue estacionado en la parte posterior del cuartel de la policía del distrito San Lorenzo. Las paredes de esta edificación quedaron prácticamente destruidas, así como los vehículos. La zona parecía un campo de guerra. Los vehículos que estaban estacionados en el parqueadero policial quedaron destrozados. Uno incluso voló y se incustó en lo que era el comedor. En la infraestructura del cuartel, cerca del 90% sufrió daños en ventanales, estanterías, puertas y techos. Los objetivos son claros, hacer daño al Estado, hacer daño a la decisión policial. Y podían haber resultados fatales porque es la área destinada para el descanso de nuestras unidades policías. Y vienen equipos de criminalística desde la ciudad de Quito, expertos en el tema de explosivos, con la finalidad de determinar cuáles son los responsables. Milagrosamente no hubo víctimas mortales, cuatro uniformados resultaron con golpes y cortes, nada de gravedad. Tampoco en la población civil, más de 20 afectados por la explosión de un carrobomba, atendidos en el hospital de la localidad. Los cuales han sido heridos leves, se mantienen dos personas en observación para descartar cualquier complicación médica, pero sin embargo ya se encuentran estables y sin ninguna complicación hasta el momento. Las muestras de solidaridad llegaban de todos lados. El primer mandatario en su cuenta Twitter expresó Solidaridad de todo el país con nuestros conciudadanos y policías heridos en San Lorenzo. Rechazamos categóricamente este acto terrorista que ocurre por primera vez en Ecuador. Ahora estamos en control total de la situación. La mejor manera, la mejor manera de combatir y ganar a los terroristas es no atemorizarse. Desde San Lorenzo, con imágenes de Omar Flores, informó Iván Casamen. El atentado terrorista dirigido al comando de policía de San Lorenzo obligó a reforzar la seguridad en la zona y en la frontera norte. Las autoridades aseguran que se capturará a los responsables del acto criminal que está ligado al narcotráfico. Se nota como que cayó algo, maestro, ¿verdad? Seguro, algo. Para mí que cayó algo fue que vea, mil huecos ya. Sí, no, una granada, una bomba de ahí de la policía que le está abriendo. Sí. ¿Cuál? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué es lo que le da cámara? 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 En varios metros de la redonda, la luz eléctrica se cortó. En medio de la oscuridad escuchaban gritos de auxilio, llantos de dolor y observaban llamas al interior del cuartel policial. Estábamos dormidos. Cuando escuchamos fue el estruendo y mi hermana gritó y gritábamos todo y ahora sí iba a salir por entre medio de los escombros y mejores dichos y aquí estamos. ¿Qué es lo que le da cámara? Todo era confusión, los minutos pasaban y los heridos y lesionados salían de entre los escombros. La mayoría de los afectados descansaba, la fuerza de la explosión acabó. Con las humildes viviendas del barrio La Delicia. Todo se destruyó y lo poquito que queda en la cajita. Perdieron lo que es el de tu moméstico, tu comida. Todo, 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 todo. Con la luz del nuevo día se apreciaba la magnitud de la destrucción. Algunas casas no quedaron ni las columnas, las familias afectadas prácticamente lo perdieron. Todo, en medio de la destrucción agradecían que estaban vivos. Aunque lo material se llevó el carro bomba. ¿Losotros nos quedaron acampados todos? Sí, adentro, mis hijos y mi persona estuvimos ahí. Mi hermano fue que me sacó. Y lo sacó a mi papá y a mis hijos. Señor, que son tres. ¡Baje! Sí, pero tú sabes cómo es. ¡Baje! Las familias que perdieron sus viviendas fueron llevadas hasta el albergue preparado en la iglesia del Cantón. Aquí tienen comida y un techo para descansar. La atención será permanente mientras dure la emergencia. Y se solucione la situación habitacional de las más de 20 familias que perdieron sus casas. Por otro tipo de ayuda vamos a requerir, sobre todo de las familias que perdieron toda su vivienda. Ahí también tenemos algunos kits, entre cocina, dormitorio, que tendremos que evaluar. Estiman que la explosión del coche bomba afectó 200 metros de la redonda. Ventanales de decenas de viviendas explotaron en un atentado que por acá tiene a todos asustados. Es una cosa que nunca hemos vivido en toda nuestra etapa de la vida. Es un estruendo más o menos que escuchamos a las 1 y 40 de la mañana, donde fue como que se acababa el mundo. El temor está vivo. Por ahora duermen con un ojo abierto. ¿Qué ruido pone a todos en alerta? Desde San Lorenzo, con imágenes de Omar Flores, informó Iván Casamín. Amigos televidentes, Luis, es momento de enlazarnos a exteriores. Claro que sí, y precisamente para conocer cuál es el ambiente que reina en este inicio de semana allá en San Lorenzo, lugar donde ocurrió esto que ha sido denominado por las autoridades como un acto terrorista, hacemos contacto con nuestro enviado especial, Iván Casamín. Iván, buenos días, un gusto saludarte. Quisiéramos conocer cuál es la situación de los afectados a este momento, a esta hora de la mañana, y si ha comenzado a llegar la ayuda que les han prometido. Hola, ¿qué tal, Luis? Amigos televidentes, una buena mañana. En efecto, levantamos señal desde la denominada Zona Cero, acá en el barrio La Delicia del Cantón San Lorenzo, donde ocurrió el sábado en horas de la madrugada, a las primeras horas de la madrugada del sábado, este atentado terrorista, así calificado para las autoridades. Nosotros estamos ya en la parte exterior de lo que es el cuartel policial del Cantón San Lorenzo, donde se registró esta explosión del coche bomba. Estamos ahí nosotros mostrándoles en imágenes cómo quedaron estos vehículos que estaban parcados acá en lo que es el parqueadero de la policía, totalmente destruidos. Hay un vehículo que incluso voló y parte de su carrocería quedó en el medio de lo que eran los ventanales de este edificio de la policía, donde, según las autoridades nos han confirmado, descansaban 40 uniformados que ventajosamente salieron, corrieron con suerte. Las cifras oficiales son de cuatro policías heridos con lesiones y golpes leves, así como 20 ciudadanos, 20 civiles que también resultaron con heridas. El día de ayer, cerca del mediodía, las autoridades realizaron un nuevo recorrido por esta zona. Estaban encabezados por el ministro del Interior, César Navas, el fiscal general de la Nación, Carlos Baca Mancheno, así como la ministra Alexandra Ocles, el gobernador de la provincia de Esmeraldas, y las principales autoridades de la policía, oficiales de la policía, que le pasaron parte a las autoridades sobre este hecho lamentable. En cuanto a tu pregunta, Luisa, te comentamos que las personas afectadas de las viviendas, como nos indica la cámara, están en el albergue de la iglesia, donde están de alguna forma más seguros, más tranquilos, lo han perdido prácticamente todo. Horas atrás, en medio de las compras, intentaban recuperar algunos utensilios de cocina, lo que valía de electrodomésticos, así también como muebles que se salvaron de esta explosión. Ahí podemos ver también lo que es el techo de metal, que quedó prácticamente destrozado, las columnas también viradas, hay pocas paredes que soportaron esta onda explosiva, y ellos ahora permanecen, como les manifestábamos, en lo que es el albergue de la iglesia, ubicado de aquí a pocas cuadras del cantón San Lorenzo, donde han recibido ya lo que es atención prioritaria en alimentación, vitoallas, los que necesitan también medicamentos, y están aquí hasta que las autoridades definan qué es lo que va a hacer con estas edificaciones de lo que se conoce en primera instancia. Están realizando una avalación para ver si son reubicados y les entregan lo que serían nuevas viviendas a estas personas que lastimosamente fueron perjudicadas por esta onda explosiva del coche bomba en un atentado terrorista registrado por primera vez acá en nuestro país. Sobre lo que dijeron las autoridades, cómo están las investigaciones, las coordinaciones a nivel internacional para determinar qué tipo de explosivo se utilizó, y todavía no hay ningún grupo que se haya hecho responsable de este hecho, solo se sabe que esto sería en represalias a la policía por los constantes golpes registrados acá en la frontera, en lo que se refiere al decomiso de droga, armas, también munición, y lo que se refiere también a contrabando de combustible, contrabando de mercadería, les presentamos en la siguiente nota. Saben que no pueden descuidar y el atentado con el carro bomba fue un aviso que las bandas criminales no juegan. La disposición del gobierno es reforzar los destacamentos policiales y militares en puntos de frontera de la provincia de Esmeraldas. Se ha aumentado el número de efectivos presentes aquí en la zona, tanto militares como policiales. Hemos recibido la instrucción, como ya lo dijo el ministro del Interior, del presidente de la República, de reforzar la seguridad. El estado de excepción está vigente en los cantones de San Lorenzo, Hielo y Alfaro. Buscan precautelar la seguridad de los habitantes. Grupos tácticos de la policía se encargan de hacer respetar el toque de queda. Que ninguna persona puede estar a partir de las 22 horas en las calles, ni libando ni transitando. Es un hecho que puso a todos en alerta el primer mandatario. En su red social Twitter expresó, es un acto terrorista ligado a bandas de narcotraficantes que han sido golpeadas por las fuerzas de seguridad del estado ecuatoriano. No vamos a permitir que nos amedrenten. Ya en el pleno sitio hemos visto como este acto terrorista ha pretendido, pretende sembrar el miedo entre la población de San Lorenzo y a la población del país y no lo vamos a permitir. Esperan que el amplio despliegue en la zona, en un trabajo coordinado entre varias instituciones, arrojen en el menor tiempo resultados para tranquilidad de la población asentada en la zona de frontera. Fortalecer nuestras capacidades de control en frontera y no dar tregua de una lucha frontal decidida al crimen organizado, principalmente vinculado al narcotráfico. Incluso las coordinaciones serán a nivel internacional. Expertos en explosivos de Colombia llegaron a la zona para colaborar con las investigaciones. Hemos activado todos los mecanismos de cooperación con los países vecinos, en este caso Colombia. Atentados terroristas comunes en el vecino país y primero en Ecuador. Así todos trabajan para evitar que el hecho criminal no se vuelva a repetir en el país. Desde San Lorenzo, con cámara de Omar Flores, informó Iván Casamen. En lo que concierne a la reubicación de las familias afectadas, ¿Hay ya alguna planificación? ¿Se estima o se tiene contemplado a dónde van a ser reubicados? Mira, Luisa, te comentamos que el día de ayer conversamos con el alcalde de acá, del cantón San Lorenzo. Así también con autoridades de lo que es representantes, voceros del Ministerio de Vivienda y también personas que están encargadas de realizar un censo. Todo está en un proceso de análisis, están haciendo un estudio para ver el sitio, el lugar donde podría ser el nuevo reasentamiento de estas personas que perdieron prácticamente sus viviendas. Hablamos de aproximadamente 15 familias con 70 ocupantes, porque las autoridades han recalcado que estas familias son bastante numerosas. En las viviendas habitaban dos, tres familias. Entonces, están en un proceso de análisis. Las autoridades del Ministerio de Vivienda también trabajan en el tema y un censo ya verdadero tendrán en las próximas horas para comenzar a trabajar, aunque el ministro del Interior, como delegado del presidente de la República, señaló en la rueda de prensa brindada ayer en la base naval acá en San Lorenzo que el presidente ha dispuesto que esto sea de manera urgente, lo más rápido posible para atender a las personas que resultaron afectadas y que cuenten con su nueva vivienda. Por lo pronto, lo que se conoce de primera información, aquí estas viviendas ya no se levantarán. Se realizará o los reubicarán en otro lugar, en otro sitio y asimismo el cuartel policial contará con más seguridad. Las paredes de cerramiento serán muchas más altas, con más seguridad. Esto para precautelar la seguridad de los informados y también la seguridad de quienes viven a pocos metros en las inmediaciones en los alrededores de este cuartel que sufrió lamentablemente este atentado terrorista. Esto es el informe de la mañana, acá levantando señal en vivo cuando son las 6 horas con 50 minutos. Nosotros despedimos de esta transmisión desde el cantón San Lorenzo. Un buen día. Muchísimas gracias, Iván, por ese reporte. Estaremos pendientes de lo que ocurra en las próximas horas desde la provincia de Esmeraldas. Vamos ahora con otra información. Presten mucha atención en poco más de 24 horas. La policía colombiana sufrió tres atentados que provocaron la muerte de al menos siete de sus uniformados. Las autoridades repudiaron los ataques y anunciaron que no tolerarán este tipo de actos. Estas imágenes fueron captadas poco después de la explosión registrada en un pequeño cuartel de policía en el barrio San José en Barranquilla, donde la detonación de lo que se piensa fue una granada provocó la muerte de cinco gendarmes. El ataque fue ejecutado al momento en el que los policías formaban para luego dirigirse a sus sitios de patrullaje. A más de los muertos se registraron decenas de heridos. Las autoridades investigan si el ataque está relacionado con el asalto a un camión blindado denunciado casi al mismo tiempo de los hechos. Sin embargo, la más fuerte de las hipótesis es que se tratara de una represalia de las mafias locales dedicadas al tráfico de drogas. El presidente Juan Manuel Santos repudió el hecho y luego de solidarizarse con los familiares de los fallecidos visitó a varios de los uniformados sobrevivientes. Casi 24 horas después del primer ataque y detención de uno de los supuestos perpetradores se registraron otras dos explosiones en Barranquilla y Santa Rosa donde se reportó además el fallecimiento de otros dos policías. Tras estos hechos, el gobierno colombiano informó que no tolerará actos terroristas y que buscarán por todos los medios a los grupos responsables. Informó Ítalo Ruiz. Joven muere al ser aparentemente lanzado desde un bus en movimiento por delincuentes que asaltaban a los pasajeros. Un fuerte golpe en la cabeza provocó su deceso. Dos muertos y tres heridos por choque entre un automóvil y una camioneta en la vía Puerto Inca-Naranjal. Se presume que uno de los conductores se quedó dormido. Joven muere al ser aparentemente lanzado desde un bus en movimiento por delincuentes que asaltaban a los pasajeros. Un fuerte golpe en la cabeza provocó su deceso. Dos muertos y tres heridos por choque entre un automóvil y una camioneta en la vía Puerto Inca-Naranjal. Se presume que uno de los conductores se quedó dormido. Seguimos informando amigos. Ahora les contamos que un joven se convirtió en víctima de las llamadas dulces sueños. Esto en el noroeste de Guayaquil. El afectado resultó herido durante el robo. Con una herida en su pie izquierdo y algo contrariado. El afectado acudió a la unidad de flagrancia de la fiscalía para denunciar el robo. La víctima solo recuerda que se le acercó una mujer mientras libaba con varios amigos. El señor fue asaltado por el sector de la entrada de la hoja. Ya, escopolinado, toda esa situación. Estaba divirtiéndose. ¿Ya? Sí. ¿Y ahí cómo fue que lo interceptan? Unas señoritas. ¿Ya? Unas señoritas y ahí se dio la situación. No recuerdo nada, solo que amanecí en el hospital. En el hospital universitario. Ahí me hicieron el vendaje y me dijeron que tenía que ir al seguro y a la fiscalía. El nuevo caso de dulces sueños se registró la noche del sábado en el sector de la entrada de la 8 en Guayaquil. El herido fue llevado por familiares al Centro Integrado de Justicia, donde, al parecer, no fue atendido oportunamente. Le traigo aquí para presentar la denuncia por lo que es la pérdida de documentos. Me indican que tienen que hacerle una valoración. El médico le ve y dice, no, no hago valoración, tiene que irse al hospital. Así me tienen, desde las 9 de la noche. Al final, se retiraron de lugares sin asentar la denuncia y el afectado sin realizarse el reconocimiento médico. Informó Jorge Salazar. Comerciales, amigos televidentes, señor productor, si me permite, brevemente, y comentábamos aquí junto a mi compañera, mientras veíamos la nota periodística, cómo hay cierta tramitología que, lejos de ayudar a las personas afectadas, entorpece, retrasa, provoca malestar. Figúrate tú, hay cosas que saltan a la vista. Mira, el ciudadano no puede ni siquiera sentar el pie, no puede caminar, está siendo acompañado por sus familiares. Pero lo cargan de un lado para otro y, como bien dijo, a pesar, ¿verdad?, de haberse apersonado para sentar oficialmente la denuncia luego del impase, del incidente que sufriera su familiar, simplemente tuvieron que salir de allí porque no fue posible. Y es lamentable que no se les explique, Luis, a los ciudadanos. Tal vez, especulando un poco, ¿no?, tal vez el médico consideró que no era una lesión provocada y un delito flagrante, porque acuérdate que en el Albán Borja se atiende en delitos flagrantes. Pienso yo, tal vez consideró eso y no se lo atendió. Pero en todo caso se le debería explicar a los ciudadanos, ¿no?, y guiarlos a ver qué hacer, pero no tenerlos así de un lado a otro, a las personas, pues, tonteando. Sobre todo en esas condiciones, porque si se acercan a oficiar, a poner, a sentar la denuncia, yo creo que debió haberse, perdónenme, yo la verdad, pues, no soy empleada judicial, pero yo creo que hay situaciones y situaciones, ¿verdad?, y en un caso de esta naturaleza donde la persona, pues, se presenta con una afectación, en este caso, con una lesión y tiene que ser acompañada y es un problema movilizarse, hay que darle las facilidades, no podemos ser más papistas que el papo. Vamos a continuar con otra información. Quiero contarles ahora que otra vez que fue aprendido luego de aparentemente asaltar a un taxista. El procedimiento policial se llevó a cabo esta madrugada en el centro de Guayaquil. Cuando el acusado ingresó al Centro Integrado de Justicia en calidad de aprehendido, llamó la atención de quienes se encontraban en el lugar. Según el denunciante, el individuo le robó el teléfono celular mientras circulaba por las calles José Mascote y 9 de Octubre, en Guayaquil. Y no me di cuenta yo que el mamá subió, de ahí me dice que me va a cargar, yo digo, no puedo hacer cargar, no puedo hacer cargar, y no me quiere bajar. Y ahí dice, ¿a qué le diré? Ahí te bajo. Yo le viro, el mascote, ahí, ahí, estaba bajando y me ponlo, y me arrancha el celular que estaba cargando, en el tablero, solita, sola. De acuerdo al parte policial, el sujeto habría agredido a varios compañeros del taxista y, asimismo, puesto resistencia durante el procedimiento policial. Y la mamá me fue persiguiendo, a mí, hasta José Aguirre y José Mascote. Incluso yo acercando y me pateó en la puerta. Yo llevo a mis hijos acelerando el carro. Luego de varias horas, el sospechoso fue puesto en libertad debido a que el afectado no presentó la denuncia del supuesto robo. Informó Jorge Salazar. Bueno, y cambiando de tema, les contamos que la parroquia Río Verde se encuentra ubicada en el cantón Baños de Agua Santa, de la provincia de Tuguragua. El lugar ofrece una variedad de atractivos turísticos. Río Verde Río Verde Río Verde fue fundada en el año de 1961, el 11 de septiembre. Fue una gestión de sus primeros pobladores, sus primeros hijos. Lo pusieron Río Verde porque, como ustedes pueden mirar, el agua es verde y cruza justamente por este valle y en homenaje a eso se llama Río Verde. Hoy, actualmente, Río Verde es más conocido por sus encantos naturales, sus aguas, sus saltos maravillosos que tiene. Las fiestas de San Miguel Arcángel de Río Verde. Estas fiestas las celebran con una pasada, lo realizan por todas las calles del pueblo, cargado a la Virgen y también a su patono, San Miguel de Río Verde. Y es un día, prácticamente un día, una noche, una noche de fiesta, donde todo el mundo se reúnen y sin dejar pasar por algo, pues, la misa en homenaje a los patones de Río Verde, que sería la Virgen del Rosario y San Miguel Arcángel de Río Verde. El proceso de crianza es, nosotros compramos en Alevín. Nos lo entregan aquí en Alevín de 5 centímetros. Entonces, luego de ahí ponemos a la crianza nosotros. Ajá, porque nosotros no podemos hacer la reproducción, porque el agua no da, o sea, el clima mismo es abrigado, porque es de la parte bien fría. Entonces, nosotros todos los de esta zona compramos, o sea, en Alevín. Ajá, y nosotros le hacemos la crianza desde los 5 centímetros. Criamos hasta cuando ya está de, para la cosecha ya. El plato típico de Río Verde es la trucha. Que viene el plato, la trucha frita, patacones, arroz y ensaladita. Primero se le va a las piscinas, se le pesca con anzuelos, de ahí se le trae, se le lava. Toca sacarle bien la escama, todo lo que tiene la trucha encima, se le saca con un lustre para que salga la trucha bien limpia. Y ahí se le, se hace un filete y se le prepara. Vamos ahora con la información política. La vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, recorrió el cantón Daule haciendo campaña por el CIE a la consulta del próximo 4 de febrero. A esa ciudad acudieron también habitantes de sectores cercanos para respaldar la gestión de la segunda mandataria. Acompañada por cientos de simpatizantes, la segunda mandataria, María Alejandra Vicuña, recorrió el centro del cantón Daule impulsando el CIE en las 7 preguntas de la consulta popular. Comerciantes y transeúntes le demostraron su apoyo al paso por las calles de la ciudad. La consulta popular e impulsada de forma consecuente con el pueblo ecuatoriano por parte de nuestro querido compañero Lenín Moreno, apunta no solo a la restauración de la unidad nacional, sino a fortalecer el ejercicio pleno de los derechos de participación de nuestra gente. Una vez en la tarima preparada para dirigirse a sus seguidores, Vicuña explicó los alcances de los temas propuestos en el referéndum del próximo domingo. Una vez más triunfará la voz del pueblo que acogiéndola un gobierno popular, un gobierno democrático, hoy lleva adelante este proceso de consulta popular a la que Daule, a la que Guayas y al Ecuador entero, en su inmensa mayoría, le dice siete veces sí. La vicepresidenta recorrerá otros cantones en lo que queda de campaña en busca de adhesiones al sí. Esta expresión multicolor de unidad de las distintas organizaciones, políticas, movimientos sociales, gremiales, colectivos ciudadanos, organizaciones campesinas, montubias, queridos compañeros, ustedes son el reflejo de lo que es la esencia misma de este proceso democrático. Informó Ítalo Ruiz. El líder de democracia sí, Gustavo Larrea, encabezó una caravana a la que denominó por la libertad y que recorrió las principales calles de Puyo, capital de Pastaza. Allí reiteró su pedido de votar por el sí en las siete preguntas del referéndum y consulta popular. Cuando la campaña por la consulta entra en su recta final, llegó Gustavo Larrea a Puyo para presidir primero una caravana motorizada por sus principales calles céntricas y luego brindar una rueda de prensa donde pidió a la ciudadanía amazónica y del país votar todo sí. Y en su criterio, las razones sobran para ello. Derrotar en las urnas al proyecto autoritario, corrupto, que gobernó el país en los últimos años y que lo hizo con calumnias y mentiras. Si aquí hubo un gran mentiroso desde el expresidente, no fuimos los ecuatorianos. Habló el por qué apoyar las siete preguntas, poniendo especial énfasis en el tema de la no reelección indefinida. Cuando ese ciudadano hace 12 años nos dijo no más dueños de partidos, no a la partidocracia, y hace exactamente lo mismo. Como también en la terminación de funciones del actual Consejo de Participación Ciudadana. Deberían renunciar por dignidad. Reconoció que el que gane el sí no es suficiente para lograr la reestructura del país que varios sectores aspiran. Señaló que se necesitan reformas legales prioritarias. Porque nos falta la ley de comunicación, nos falta la reforma a la ley del Código Penal, nos faltan reformas que todavía hay que impulsarlas y hacer. La Asamblea debería trabajar en ese objetivo, agregó. El primer paso es ese, exigirle a la Asamblea Nacional que cumpla con el país. Y si no cumple, que se vayan a su casa. En estos actos proselitistas estuvo acompañado, además de líderes del movimiento indígena amazónico y de Pachacuti. Las nacionalidades hemos tomado decisiones de hacer un gran frente por el CIE en la provincia de Pastaza, en la región amazónica. Por eso estamos aquí. Dijo que esta caravana sigue su recorrido, por ahora, hacia la Sierra Centro. Desde la provincia de Pastaza, informó Carmita Argotty. De su lado, el expresidente de la República, Rafael Correa, realizó varias actividades de campaña por el no a la consulta durante el fin de semana. El exmandatario encabezó una caravana motorizada y un almuerzo popular en sectores del noroeste de Guayaquil. Con mensajes invitando a votar no en la consulta del próximo 4 de febrero, fue como el expresidente de la República, Rafael Correa, cumplió algunas actividades de su agenda el pasado fin de semana. Una de ellas fue la caravana motorizada que lo llevó hasta el sector de Mapasingue, en el noroeste de Guayaquil, donde perifoneaba sus consignas a los habitantes. 60 millones gastados por pura politiquería. 5 de 7 preguntas las pueden pasar por la asamblea. ¿Utilizan nuestro nido de aceite para iniciar a votar sí? ¿Con más o menos decimos no? Luego el exmandatario se dirigió hasta Montesinaí, escoltado por un piquete policial. Ahí un nutrido grupo de simpatizantes lo esperaban para compartir un almuerzo popular, donde también se refirió a las preguntas 2, 3 y 6. Nos han pasado dos preguntas monstruosamente constitucionales. La 2, que te roba el derecho a religir. Y la 3, que te roba la patria entera. Se está haciendo votar por un consejo transitorio que va a ser represado exclusivamente por delegados, amigos de Moreno, con poderes que no tiene la Constitución, para restituir y sustituir en un año fiscal, procurador, defensor público, defensor del pueblo, superiores de bancas, superiores de comunicaciones, de compañías, los otros superintendentes. Durante su periplo, Correa volvió a criticar al actual presidente Lenín Moreno y sus primeros meses de gestión, informó Ítalo Ruiz. El CNE guaya su última detalles para la jornada electoral del próximo domingo, en el que los ecuatorianos participarán de la consulta popular y referéndum. Un nuevo simulacro se llevó a cabo para gestionar de mejor forma los procedimientos respectivos, como la apertura de los recintos electorales. A tan solo una semana en que haya una nueva jornada electoral en el país, el CNE en Guayas ya tiene casi todo listo. Y en el último simulacro lograron hacer algunos ajustes con el Ministerio de Educación por el tema de las instituciones educativas que estarán disponibles el próximo 4 de febrero. Por ejemplo, hubo recintos electorales que no abrieron. Nos hemos reunido en el transcurso de la semana con las autoridades de educación porque en su gran mayoría son recintos electorales del Ministerio de Educación, escuelas o colegios. Nos hemos reunido con ellos, hemos subsanado el inconveniente. Hicieron simulaciones del voto referencial y mostraron los tres biombos que estarán disponibles en cada una de las 7.970 juntas receptoras del voto. Las Fuerzas Armadas tienen liso el contingente. Para la distribución de casi 8.000 paquetes electorales en la provincia. El día sábado a partir de las 10 de la mañana la Armada iniciará el traslado del material electoral desde la delegación provincial hasta cada uno de los recintos electorales. Después de las 17 horas el próximo domingo el trabajo se centrará en el conteo de votos de cada una de las 7 preguntas de la consulta popular y referéndum. El organismo electoral espera cumplir con los plazos establecidos para la publicación de resultados. Se llenan las actas estas serán escaneadas para que vayan a nuestro sistema siendo un sistema sumamente novedoso pero sobre todo con la única intención de poder brindarles resultados rápidos a la ciudadanía. Con esto esperan que no hayan contratiempos inconvenientes durante, antes y después de la jornada cívica. Informó Charlie Pizá. Y el material electoral llegó a la provincia de Los Ríos. Las fuerzas armadas resguardan los kits que estarán en las bodegas de la delegación provincial hasta que sean distribuidos en los 13 cantones fluminenses. La tarde de este domingo llegó a las bodegas de la delegación provincial electoral el material que será utilizado el próximo 4 de febrero. Son 1.687 paquetes electorales e igual número de urnas y también 5.220 biombos. Paralelamente a esto se está realizando un simulacro a nivel nacional el segundo y último simulacro a nivel nacional que básicamente nos está sirviendo pues para que los ciudadanos estén seguros y tranquilos de que estamos realizando un proceso electoral eficiente un proceso electoral eficaz. Las capacitaciones para quienes integran las juntas receptoras del voto se ha desarrollado con normalidad pero se impartirán incluso el día en que se desarrolle el referéndum y consulta popular. La delegación electoral está alrededor del 75% de miembros de las juntas receptoras del voto capacitados y esto se va a dar incluso hasta el mismo día de la consulta y referéndum. Un contingente de militares del grupo 26 en EPA han custodiado el material desde que salió de la capital. Habrá un personal que permanece aquí en las instalaciones del CNE de Babaoyo y respectivamente los miembros de las Fuerzas Armadas que van acompañando a los diferentes recintos electorales. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Consulta 2018 Padrón fotográfico Para este 2018 el padrón electoral tiene fotografías del 81% de los ciudadanos. Y con la finalidad de ayudar a personas con discapacidad la primera dama Rocío de Moreno llegó hasta el Cantón Durán en la provincia del Guayas con el programa Las Manuelas. Allí escuchó a los habitantes de varios sectores. La primera dama cumpliendo agenda en el Cantón Durán un acercamiento con las personas que más necesitan. asegura que ya ha recorrido varios puntos del país conversando con aquellas personas que tienen grandes necesidades. El día de hoy estamos entregando 200 ayudas solo el día de hoy y vamos a seguir por 20 días aquí en el Cantón Durán tenemos 5 mil casos que visitar lo cual es bastante alarmante por eso queremos hacer un trabajo conjunto estamos bueno la Secretaría Técnica toda una vida porque esto es parte del plan toda una vida y que esto no termina aquí seguirán recorriendo todo el Ecuador tanto ella como los distintos programas para ayudar a las personas que necesitan estamos visitando todo el país tenemos ya 30 mil datos levantados 30 mil familias visitadas son diferentes temas los que hay que tratar el tema de la vivienda estamos atendiendo con casa para todos sobre todo para las personas con discapacidad ahorita están 20 mil casas construyéndose pero el presidente anunció ayer que van a ser 60 mil viviendas este año así es que las primeras beneficiarias son de estos recorridos son de las familias que están siendo atendidas por las manuelas así es ellos ya son los primeros porque reúnen los requisitos informó Julio César Saona joven muera al ser aparentemente lanzado desde un bus en movimiento por delincuentes que asaltaban a los pasajeros un fuerte golpe en la cabeza provocó su deceso dos muertos y tres heridos por choque entre un automóvil y una camioneta en la vía puerto inca naranjal se presume que uno de los conductores se quedó dormido más adelante en nuestro segmento noctámbulos conozca las historias de varios emprendedores amables televidentes gracias por continuar en nuestra sintonía Marcela es momento de salir de estudios así es con nuestro compañero Jorge Salazar nos enlazamos en este momento quien tiene importantes novedades a esta hora Jorge muy buenos días muy buenos días estimada Luisa Marcela y queridos televidentes tengan un excelente inicio de semana gracias por continuar con nosotros donde la información es real y oportuna seguridad bienestar y paz es lo que buscan encontrar los guayaquileños al salir a las calles a realizar diferentes actividades y para garantizar este requerimiento la policía nacional realiza en este momento un operativo antidelincuencial en determinado sector del norte de guayaquil y vemos como los agentes a la picada se mueven deteniendo momentáneamente la circulación de diferentes vehículos dialogamos en este momento con los conductores amigo buenos días que opina del trabajo de la policía me parece perfecto por qué por la seguridad de la ciudadanía considera que es peligroso movilizarse en este sector bueno en todos los sectores creo yo pero es importante siempre una revisión alguna mala experiencia no ahora no todavía no me incomoda que pierda unos minutos no 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 si es por la seguridad no excelente gracias caballero buenos días qué opina del trabajo de la policía excelente por qué razón porque tienen que revisar a todos los ciudadanos incomoda que pierda unos minutos de tiempo hay que hacerlo es necesario muchísimas gracias el control inició hace pocos minutos de momento no se registran novedades más que una contravención de tránsito amigo muy buenos días qué tal qué le parece el trabajo de la institución del orden excelente compadre esto debe ser todos los días y en todos los lugares por qué por la inseguridad que hay diariamente tantas cosas que pasan está excelente que esto lo realicen todos los días muchas gracias buenos días qué opina del trabajo de la policía excelente excelente trabajo parece bien que estén haciendo esto para controlar un poco la delincuencia le incomoda perder unos minutos de su tiempo de repente va al trabajo a su lugar de estudio la universidad sí estoy perdiendo un poquito de tiempo pero ya es para el bien nuestro verdad excelente muchísimas gracias vamos a dialogar en este momento con el mayor Patricio Arroyo oficial del distrito Florida mayor que tal muy buenos días antes de entrevistarle me solidarizo con la policía por lo registrado el fin de semana en Esmeraldas en este sentido en breves palabras cuál es la percepción de la policía en Guayaquil en torno a este acto de terrorismo como lo ha manifestado el presidente bueno nosotros estamos muy pendientes hemos de modificar ciertos protocolos de seguridad de forma interna pero igual para nosotros la lucha contra la delincuencia continúa más aún aquí en Guayaquil que es una de las ciudades más importantes listo mayor ahora sí en cuanto a este control cuéntenos alguna novedad cuál ha sido este la colaboración por parte de los conductores y pasajeros bueno este tipo de operativos lo que hace es afianzar el posicionamiento de la policía dentro de los ámbitos de seguridad obviamente va a generar ciertas molestias pero lastimosamente es la única forma que tenemos para demostrarle a la gente que estamos trabajando y la forma también de buscar resultados tenemos colaboración con personal de tránsito más que todo y hay que obligar a la ciudadanía a que ponga en regla sus vehículos sabemos que estos trabajos buscan es la paz ciudadana pero de qué manera estos operativos merman los actos delictivos en Guayaquil especialmente bueno merman los actos delictivos porque obviamente estos están direccionados a un perfil específico de vehículos y se ha dado cuenta los vehículos que paramos tienen unas características especiales que todos coinciden en tipos de vehículos tipo sedán con vidrios oscuros con más de dos ocupantes eso merma el hecho de que el delincuente que anda en este tipo de vehículos ya se cuida y que al menos por ejemplo aquí en el circuito martes los dos ya no puede pasar por acá ventajosamente estamos en coordinación con otros distritos y otros circuitos para hacer operativos simultáneos y dentro de otras planificaciones para evitar este tipo de mayor observamos un auto tipo sedán vidrios oscuros cual es el control como le indique es un perfil específico obviamente registrado antes en asaltos registrado antes en secuestros express registrado antes en sacapintas es un perfil específico de un vehículo como van a proceder con ese vidrio polarizado en la parte de atrás esa parte es cuestión de tránsito ya viene el personal de ATM citará o retirará el polarizado de acuerdo a su competencia mayor muchísimas gracias felicitaciones vamos a preguntarle al caballero si tiene conocimiento o no del tema del vidrio polarizado amigo buenos días tiene conocimiento que está prohibido tener vidrios polarizados en el vehículo son mallas son mallas ah caramba el de aquí se ve deje ver esto es malla este es vidrio original amigo si ese es vidrio original me estoy quedando ciego parece bueno ahí los agentes van a determinar si permítame oficial un nuevo tipo de mallas que no son ya mallas son plásticos un material similar al de las películas que utilizaban antes los vehículos muchas gracias agente bueno es el procedimiento de la policía nacional estamos ubicados en una avenida principal del norte de Guayaquil hace pocos minutos un vehículo hizo caso me hizo al control podríamos decir que se dio a la fuga los agentes los siguieron en las motocicletas más adelante cualquier novedad les estaremos informando querida Luisa Marcela y amigos televidentes muy buenos días muchísimas gracias Jorge por ese reporte más adelante volveremos a enlazarnos con ti que será pues lo que hizo que ese conductor diera el escape y la huida dice un dicho que el que nada debe nada teme a lo mejor tenía algo que esconder pues vamos a ver que nos puede reportar más adelante vamos ahora con otra información fatal accidente en la vía Puerto Inca Naranjal en la provincia del Guayas dos personas fallecieron y tres resultaron heridas por el choque entre un automóvil y una camioneta se presume que uno de los conductores se habría quedado dormido el estruendo se escuchó cerca del recinto El Mango en la vía Naranjito Puerto Inca y quienes pasaban en sus vehículos por aquella carretera fueron testigos del fuerte impacto entre esa camioneta doble cabina y ese vehículo que quedaron destrozados en la cuneta Pidieron ayuda a organismos de socorro inmediatamente porque en el interior de ese carro el conductor y un pasajero habían fallecido y dos ocupantes más estaban heridos Presumimos que se trata de un exceso de velocidad o a su vez uno de los conductores debido al cansancio se quedó dormido y invadió carril hacia el sentido contrario A los sobrevivientes incluido el chofer de ese automotor fueron trasladados hasta un hospital por las contusiones y cortes que tenían en el cuerpo Están estables están estables se acercó la ambulancia de Consegua los revisó y no presentaron mayor herida más que laceraciones Personal del cuerpo de bomberos llegó con equipos de estricación y así retiraron las puertas que estaban dobladas para sacar los cadáveres se presume que eran trabajadores de una empresa los que perdieron la vida Los carros fueron retirados con una grúa mientras que personal de la OIAT se encargó de hacer el levantamiento de los cuerpos que luego fueron trasladados hasta el anfiteatro de aquel cantón de la provincia de Guayas Informó Charlie Pisa Dos personas fallecieron en dos accidentes de tránsito en Puerto Viejo capital de la provincia de Manaví Ambos percances viables son investigados por las autoridades Dos personas fallecieron este fin de semana en dos diferentes accidentes de tránsito en Puerto Viejo El primero se registró en la vía Puerto Viejo Santa Ana cuando dos vehículos impactaron Uno de los heridos quedó atrapado y murió en el hospital Verde y Ceballos Y dos más resultaron heridos que fueron rescatados por elementos del cuerpo de bomberos Claro él venía de Santa Ana Puerto Viejo el auto y la camioneta con dirección de Puerto Viejo 24 de mayo Encontramos una persona atrapada dentro del habitáculo que se procedió a utilizar equipos hidráulicos tenía la parte inferior presionada El otro accidente un motociclista murió en la vía Puerto Viejo Cruzita El hombre tras el impacto quedó tendido en la vía Agentes de la CTE investigan los accidentes para esclarecer los hechos El señor estaba tirado sobre el parterre central de la carretera Nos comunicaron procedimos a tomar contacto con el fiscal de turno nos ordenó el respectivo levantamiento del cadáver Desde la provincia de Manaví informó Johnny Armendariz Identifican a los jóvenes que murieron tras ser atropellados en la vía Yaguachi Puente Alterno Norte en la provincia del Guayas Las víctimas eran estudiantes universitarios y se presume que habrían sido previamente escopolaminados Una tercera persona logró sobrevivir Nos encontramos en el exterior del laboratorio de criminalística en Guayaquil Apenados y con sed de justicia Eran los familiares de una de las dos víctimas del arrollamiento y atropellamiento de la madrugada del pasado viernes en el kilómetro cinco y medio de la vía al puente Alterno Norte Ellos cuentan que eran estudiantes universitarios que seguían la carrera de diseño gráfico y que aquel día se subieron en un taxi informal para ir a sus casas en el Cantón Durango Ellos aseguran que esa era la carrera de la muerte y le hacen un secuestro expreso y lo escopilaminan y lo dejan abandonado por vía yaguacho o por el pan no sé al escaparse del carro ese salir corriendo y le atropella un carro hasta eso yo sé A su llegado a su llegado Cleber Francisco Guñaico Gilema de 23 años lo buscaron dos días lamentablemente lo encontraron muerto al igual que su compañero que también fue identificado los dos estaban aquel día sin zapatos y sin documentos personales Pero hubo una tercera persona es decir otra víctima que afortunadamente logró sobrevivir ellos conversaron con la madre de aquel joven que aseguró que los escopilaminaron El joven le había explicado a la mamá que a él le lanzaron al agua no se dejó de ellos entonces ellos no pudieron hacer nada entonces lo que hicieron es cogerlo a la fuerza tirar a la zanja a la orilla del carretero de la vía principal sale de la zanja para afuera de la principal y se pone a buscar a los dos muchachos cuando él pasa en los videos vimos que cuando los dos ya están accidentados y él pasa por medio de los dos y nunca se da cuenta Ahora esperan que la policía realice investigaciones para que identifiquen y capturen a esa peligrosa banda que opera en Guayaquil y deja a los pasajeros con efectos de alguna droga al pie de transitadas vías como estas donde un trailer los embistió informó Charlie Pisa Y otra lamentable noticia un joven murió tras ser aparentemente lanzado de un bus en movimiento cuando este era asaltado por dos sujetos en el sur de Guayaquil La policía busca a los responsables de este nuevo hecho violento En la calzada quedaron los zapatos y también un bolso que cargaba la tarde de este sábado cuando iba en el bus de la línea 121 que circulaba por el sur de Guayaquil dos personas comenzaron a asaltar a los pasajeros pero este joven llevó la peor parte unos dicen que se lanzó por evitar el robo pero los que subieron a cientos más adelante tienen otra versión de lo sucedido El hecho de sangre ocurrió en el barrio de las calles Francisco Segura y San Salvador donde quedó el cuerpo abandonado dejando preocupados a los habitantes de este sector al conocer del triste final de este ciudadano En esta calle hay bastante robo en esta calle hay bastante robo andan los motorizados en dos o así y creo que no respetan la ley ahorita la ley de que andan dos en dos Al sitio llegó personal de la OIAT también del ATM y de la DINACET para hacer el levantamiento del cadáver ante la mirada de moradores del barrio Centenario que para ellos fue algo que presumían que pasaría en cualquier momento por la ola de inseguridad a la que se enfrentan día a día en estas calles Un compañero amigo dice que la 121 se fue por Buenos Aires de largo pero ya vacío entonces que habrá pasado allá dentro pobre familia también la de muchacha Todo vamos a hacer exactamente la CIPROBAC Policía Judicial DINACET vamos a aportar en todo para poder determinar quienes actuaron en ese delito no se lo pudo identificar un estimativo de unos 24 años podría ser Supuestamente se dirigía hasta su trabajo pero la historia y la ruta cambiaron a él lo llevaron al laboratorio de criminalística fallecido para que lo identifiquen porque no tenía documentos personales ni el teléfono celular solo los auriculares que llevaba puestos minutos antes de la mortal caída del bus informó Charlie Pisa Un herido y un vehículo incendiado dejó un accidente de tránsito ocurrido bajo el distribuidor de tráfico del ingreso a la vía San Borondón en el sector de La Puntilla El automotor chocó contra una de las bases del puente y minutos después se incendió Las llamas fueron controladas por miembros de la casaca roja que llegaron al sitio y otros conductores que usaron sus extintores El chofer del vehículo siniestrado fue atendido por paramédicos del cuerpo de bomberos El ciudadano presentaba algunas contusiones en sus extremidades inferiores pero afortunadamente de momento se encuentra estable La policía antinarcóticos de la zona 8 incautó un gran cargamento de droga que iba a ser distribuido para el microtráfico en Guayaquil y ciudades cercanas La droga fue hallada cuando era transportada en un camión y acopiada en un inmueble El inmueble parecía ser un simple criadero de gallos pero realmente servía para ser un importante centro de acopio de droga Paquetes de marihuana camuflados en todas partes se hallaron aquí paralelo a este allanamiento realizado en Francisco Segura La policía antinarcóticos detuvo un camión en el sector de Pascuales también cargado con alcaloide que estaba escondido dentro de tanques de combustible La carga era escoltada por otro automotor este de alta gama Se tenía conocimiento que la sustancia que estaba siendo transportada estaba ingresada en dos tanques tipo gasolina que iban a ser cambiados en un tipo bus Con estos antecedentes venimos acá a este lugar donde ustedes pueden observar parecía un simple galpón o criadero de gallos pero la sorpresa fue que nos encontramos en varios lugares se encontraba gran cantidad de sustancia estupefaciente El jefe del servicio de antinarcóticos de la zona 8 explicó que este cargamento estaba destinado para el microtráfico Esta droga viene desde el país del norte de Colombia y una parte desde el sur que es Perú Los distribuidores a través de estos transportes y con la vigilancia respectiva con un vehículo de alta gama se trasladaban al sector norte y sur de la ciudad de Guayaquil así como también iba a ser trasladada hacia la ciudad de Machala y el sector de la ciudad de Babaoyo El total de lo aprendido tanto en el inmueble como en el camión da un peso de 713 kilos de marihuana valorados en 300 mil dólares en el mercado nacional Se logra evitar que 1 millón 420 mil dosis 1 millón 420 mil dosis de marihuana sean comercializadas distribuidas y entregadas a los grupos más vulnerables aquí en la ciudad de Guayaquil es decir a los jóvenes y estos pulveraban alrededor de ciertos centros educativos en este operativo denominado impacto 29 las autoridades detuvieron a dos hombres que transportaban esta droga otro se fugó informó Marcela Maquilón un ciudadano de 49 años de edad fue asesinado de varios disparos por dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta el hecho ocurrió en el cantón Guaquillas provincia del Oro mientras se dirigía a su lugar de trabajo Miguel Luna de 49 años de edad fue asesinado al estilo sicariato el hecho se produjo en la ciudad del El Cisne del cantón Guaquillas en la provincia de El Oro dos ciudadanos a bordo de una motocicleta atentan contra la humanidad de otros ciudadanos moradores del sector indicaron que luego de escuchar el estruendo causado por las detonaciones salieron de sus casas asustados y observaron a una persona que yacía sobre la vereda con varios disparos y junto a él su motocicleta me vio siguiendo y yo estaba sacando mi pocito en la esquina y se oyó los cinco balazos pero no se supo por qué se vio según familiares el oxiso habría construido un puente de madera en el canal de Zarumilla con el fin de dar paso al comercio tanto del lado peruano como ecuatoriano y al parecer esto habría sido motivo para recibir amenazas de muerte por parte de sus verdugos que le exigían un porcentaje del dinero que recaudaba hace tres días dice que lo han amenazado si no sacas el puente te matamos agentes de la dinaset y de criminalística realizaron el debido procedimiento y recabaron información que les ayudó a la identificación y captura de los dos presuntos responsables de esta muerte violenta a quienes mediante audiencia de flagrancia les dictaminaron prisión preventiva desde Guaquillas informó Karina Valdivieso un hombre fue hallado muerto en el ingreso de su domicilio en un sector de la vía Durán Yaguachi en la provincia del Guayas al parecer la víctima fue asesinada en otro sitio las autoridades investigan este hecho fue al amanecer del pasado sábado que habitantes de la cooperativa FICUR 2 ubicada en el kilómetro nueve y medio de la vía Durán Yaguachi encontraron el cadáver de un hombre tendido en la entrada de su domicilio él era maestro maestro pintor todos los días como siempre salía a las 6 de la mañana llegaba a las 5 o 6 de la tarde llegaba por aquí se le vio colorado por la parte de atrás en la espalda pero no sé si era algún golpe o sangre que tendría ahí y él estaba boca abajo estaba boca abajo está dicen que han encontrado con una funda negra que tienen dicen unas personas que han visto que los primeros que tienen como rasmillones moreteado en la espalda y sangre se trataba de Eduardo Vera de 63 años de edad quien al parecer habría sido asesinado en otro lugar y su cuerpo dejado abandonado al pie de su casa con una funda plástica en la cabeza el cuerpo presenta signos de violencia a nivel de la cabeza fracturas a nivel de cráneo pero la ubicación del cadáver él mismo se encontraba con unas fundas plásticas alrededor de la cabeza aparentemente tratando de evitar de que este derramara sangre en el trayecto eso vamos a también a considerar porque la poca cantidad de sangre que tiene en la escena en el lugar donde la encontramos es muy mínimo para la herida que presenta la víctima al sitio llegaron agentes de la fiscalía del cantón Durán y Dinased para recabar indicios de lo ocurrido e iniciar las investigaciones del caso de lo que podemos como primeras investigaciones desprender de que le vinieron ya muerto a dejarle en la puerta de su casa al señor no le asesinaron frente a su casa ni en el domicilio el cadáver fue retirado del lugar y trasladado hasta el laboratorio de ciencias forenses donde se establecerán las reales causas del deceso informó Italo Ruiz una joven indigente murió al pie de un paso elevado en el sur de Guayaquil según moradores del sector la mujer tenía problemas de salud y consumía droga durante la mañana pero con algunos dolores en el tórax y que se arrastraba entre la basura y la ropa que tenía acumulada donde era su morada esa es abajo del paso elevado que une la avenida José Vicente Trujillo con la 25 de julio lamentablemente en la tarde estaba aquí a pocos metros pero sin vida esta señora venía ahí esta es la pena porque me duele me duele mucho que ella ha muerto ese señor va ahí ella tenía no se sin la familia pero yo le dije señora tenga usted comida me dice mi hija no pueda comer porque yo no hablaba ya moradores del sector del mismo puente manifiestan que el día de ayer se encontraba la señora con dolores de pecho y ataques epilépticos se le ha visto en el sector indigente desconocían su nombre y pocos sabían de ella conversaba con algunas personas que aseguraban que la vieron aquí desde hace casi dos años pero no se explican que la llevó a provocar su deceso aunque tienen sospechas es joven tendría unos 25 años 24, 25 años la droga la droga y los muchachos no entienden la droga porque era por la droga que estaba así esta fratita pues yo no sé que no sé si era también a la droga no sé si no puedo decirle porque ahí también duele un chico también duele ahí con hijos todo ella me dijo eso pero se separó de la familia toda esa cuestión de ahí ella dice que vivía por el guasmo los informados de criminalística llegaron hasta ese sector del sur de Guayaquil a realizar el levantamiento del cadáver y esperan que algunas personas que quizá conocían a sus familiares les informen que ella dejó de existir informó Charlie Pizar detienen al tercer más buscado de Manaví trabajos de inteligencia permitieron localizar al sujeto en el cantón 24 de mayo según la policía el acusado tenía tres órdenes de prisión por violación a menores de edad eran los momentos que la policía mediante investigación de inteligencia detienen a un sujeto que constaba en el puesto número 3 de la lista de los más buscados por Manaví según información de la policía el hombre habría sido acusado de violación a tres menores de edad Silvestre Higinio MS quien obviamente tiene con tres causas penales pendientes por el delito de violación tal es así que este ciudadano está calificado dentro del programa de los más buscados en la provincia de Manaví el hombre fue puesto a órdenes de las autoridades mientras investigan los casos en un domicilio de la vía Santana en donde pues a través de la autoridad competente se avalizó el allanamiento de ciertos domicilios y se pudo llegar a detener al implicado antes citado efectivamente pues son tres víctimas menores de edad desde la provincia de Manaví informó Johnny Armendariz la policía antinarcóticos allanó dos viviendas en la ciudadela Marta de Roldós al norte de Guayaquil se presume que en una de las casas un ciudadano expendía droga y en la otra sus clientes consumían el alcaloide una persona ya ha sido detenida cuatro semanas de labores de inteligencia los llevaron a ingresar a estas casas con orden judicial y a los pocos minutos encontraron lo que buscaban estaban escondidos en la refrigeradora y en otras partes de la vivienda al momento se realizó el decomiso de aproximadamente unas 500 a 600 dosis de marihuana así mismo unas 300 dosis de lo que es cocaína como escucharon eran aproximadamente 800 dosis de cocaína y marihuana decomisadas en ese inmueble de la ciudadela Marta de Roldós donde al lado de la primera casa intervenida encontraron colillas de cigarrillos pipas y papas utilizadas como ceniceros se presume que los clientes pasaban a la siguiente vivienda para consumir últimamente se dedicaban al consumo dentro de uno de estos inmuebles cabe destacar que en el inmueble aledaño se dedicaban al expendio de dichas sustancias una persona fue detenida y mientras le colocaban las esposas sus vecinos amigos y dueños de carros que supuesamente él cuidan en sus barrios salieron enardecidos manifestando que él era inocente hace como todas las semanas 15 días se llevaron a uno que efectivamente hiciera que la gente aplaudió pero ahora no estamos en contra de eso que vamos a la fiscalía vamos a pasar tiempo esa persona ahí se va a podrir porque no hay quien quien va a jugar por esa persona no estamos de acuerdo entonces tú no ves esto de aquí él tiene un hermano que es enfermo con síndrome de Down donde se tiene convencimiento por investigaciones de parte de la policía que ha existido un expendio de microtráfico en efectos los señores agentes están en el procedimiento respectivo y continuamos con las diligencias en el presente caso todo fue decomisado en medio del rechazo de estos ciudadanos que piden que vuelvan a investigar para que den con el paradero de los que consideran los verdaderos expendedores de los famosos sobres informó Charlie Pisa clausuran varios locales durante un operativo de control en el barrio de Tolerancia en Guayaquil entre las irregularidades detectadas se encontró a extranjeros indocumentados menores de edad y construcciones sin permisos municipales el control se efectuó de forma sorpresiva primero se desalojó a los comerciantes informales que permanecían en la zona y luego las autoridades ingresaron al barrio de Tolerancia donde no demoraron en detectar irregularidades por el momento las novedades de no contar con medidas de seguridad no contar con carnet profiláctico este bares que no cuentan con ningún tipo de permiso ni intendencia ni municipio y continuamos visitando todos los establecimientos en uno de los locales del fondo encontramos que hay acceso a la vía pública el cual ese local está siendo clausurado de manera inmediata durante la inspección en la que colaboraron varias instituciones como la intendencia municipio de Guayaquil cuerpo de bomberos y ministerio de salud se encontró habitaciones insalubres y locales en ampliación sin los permisos correspondientes hemos hecho la limpieza de la vía pública retirando obstáculos hemos retirado carretas que están haciendo mal uso de la vía pública hemos procedido también con cinco establecimientos de tolerancia puesto que no poseen con los permisos de funcionamiento aparte están haciendo adecuaciones innecesarias puesto que están aumentando los cuartos sin tener los permisos correspondientes por medio de la dirección de urbanismo varios negocios fueron clausurados tras el recorrido las autoridades hicieron hincapié en que los controles serán constantes y en toda la ciudad lo bueno de hacer este operativo en conjunto con todas las instituciones ya que somos muy respetuosos de cada competencia el municipio de Guayaquil está clausurando por construir sin permiso de construcción en el cual estas edificaciones están creciendo cada día más este Larza revisa el carnet profiláctico bomberos revisan las medidas de seguridad de los establecimientos al igual que intendencia informó Italo Ruiz la policía a intendencia realizaron cooperativos de control en bares y discotecas del sur de Guayaquil la medida buscaba detectar anomalías y constatar que los propietarios de los locales cumplan con las normas establecidas antes de la medianoche rodearon varias cuadras de la ciudad de la Santa Mónica desde la avenida 25 de julio los primeros en ser revisados fueron los que estaban en las esquinas y veredas conversando supuestamente en actitud sospechosa avanzaron pocos metros y pidieron apagar los parlantes de discotecas y bares de aquel sector del sur de Guayaquil ya todos les pidieron documentos de identificación luego les tocó el turno a los propietarios de esos sitios de diversión nocturna también les solicitaron los permisos actualizados y estos los tenían en regla no habían menores ni droga y peor armas de fuego nada de nada tema y obviamente tienen que presentar su cédula para ingresar requisito básico fundamental de los administradoras tienen que obviamente presentarles la cédula no ingresar en estos sectores con armas hasta el momento no se ha encontrado ninguna razón de gente indocumentada los locales con documentos aquí en el distrito estero como ustedes se habrán dado cuenta son muy pocos son en la 25 de julio cerca de 3 acá en la trinitaria 2 tanto los uniformados y el comisario de policía que subieron a cargo del operativo aseguraron que el trabajo que están realizando en las últimas semanas está dando buenos resultados con esto queremos evitar lo que es inconvenientes con personas tal vez que ingresan algún tipo de arma blanca algún tipo de sustancia entonces conjuntamente con el señor comisario con policía nacional fuerzas armadas personal del humo se realizan estos controles de ciertos ciertos lugares de diversión así continuaron revisando otros de estos negocios a lo largo de la noche pidiendo también que cumplan con los horarios establecidos para que no tengan inconvenientes como multas o clausuras informó Charlie Pisa amigos aquí finalizamos la presente emisión gracias por su amable sintonía en lo que sigue la noticia en la comunidad con Hugo Gavilanes y Rosalena Vasco desde nuestra parte es todo que tengan un bendecido inicio de semana